¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Referencia muy clara a la Eucaristía, a ese alzar la copa de gratitud, de entrega y de inmensa alabanza. Hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Mateo, de los versículos 1 a 23 del capítulo primero. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Vos engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé. Gesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón a Roboán. Más tarde, Ezequías engendró a Manasés. Josías engendró a Jeconías. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatial, Eleazar a Matán. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba a su hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo, no quería denunciarla. Decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se eleva a la Iglesia la fiesta de la Natividad de María. Muchos la llaman la fiesta de la Niña María. Pero el Evangelio de hoy es muy claro. Nos quiere decir que, en efecto, María, existente, María, la Madre de Jesús, María, aquel instrumento maravilloso, en primer lugar, que viene de una raza. Por eso comenzamos haciendo la genealogía de María, de José y, por lo tanto, de Jesús, para mostrar que la historia de la salvación se realiza en la propia historia de cada día y se realiza con personas, con hombres propios, como tú, como yo, como el que está al vecino. Con todos se va realizando una historia. ¿Cuál? La que nos cuenta en su segunda parte del Evangelio. y es que Jesús sigue dándose al hombre, a los hombres, a la historia, gracias al sí de María Santísima. Por eso, ¿no te alegra mucho tener una madre de tal naturaleza? ¿No te alegra mucho sentirte, entonces, hijo de María? Porque, así como ella engendró a Jesús, al engendrar la cabeza, engendra también el cuerpo, que es la Iglesia. Por eso a ella la llamamos madre. Como resultante, ¿por qué no hacemos lo que hizo José? ¿Qué le dijo el ángel a José? ¿Te acuerdas? José, no tengas reparo en llevarte a María. ¿Por qué no nos traemos a María? ¿Por qué no la llevamos con nosotros? ¿Por qué no la invitamos para que ella nos acompañe en la vida y nos enseñe a conocer a Jesús como ella le conoció? Nos enseñe a hablar a Jesús como ella le habló y sobre todo nos enseñe a amarlo como ella lo amó? Que entonces, en esta fiesta del nacimiento de María, nosotros, como José, la traigamos a nuestra vida y a nuestro corazón y ella nos unirá a Jesús íntimamente. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!